El ataque Romel Kioto junto a Anthony El Choco Lozano, más Alverelli, que sigo pensando que ya para el partido contra Canadá, Deniz, me imagino que Diego está buscando que la posibilidad que se le dé un empate, porque Honduras va a depender del resultado de Curazao contra Canadá y ahí se va a dar cuenta, ¿qué es lo que necesita? ¿Si necesita un empate o necesita un triunfo para clasificarse a la FAFOR? Donde ya ahí pues estaremos conociendo a otros que son los cuatro mejores que ya van a estar ahí, en ese caso Estados Unidos, México, entre Costa Rica y Panamá va a estar uno, y entre Canadá y Honduras puede que esté el otro. Entonces, yo creo que el partido lo planteó así, Diego, para ver si este va a ser el planteamiento que también va a utilizar contra Canadá. Sí, yo creo que Diego Vázquez ya sabemos la manera como él trabaja. Es uno, no es un equipo, sabemos nosotros que las características, como lo dijimos ayer, es la velocidad, es la fuerza, y técnicamente, aunque la selección de El Salvador también, técnicamente, son muy buenos, creo que en ese aspecto, pues sí, nos vemos un poco abajo, pero la selección de Honduras de esa manera enfrentó a ese partido de ayer y así van a ser los juegos como los ha venido planteando Diego. Ese es el sistema, yo creo que como usted lo dijo ahorita, el empate es mucho bueno, mucho mejor para nosotros, porque lo que queremos es asegurar ese pase. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, Denny, no me gustó Honduras, como decías técnicamente, Honduras hablando ya colectivamente. Falta de trabajo, falta mucho trabajo, exactamente, falta mucho trabajo, y Diego, Diego, ayer lo escuché también, yo pues ojalá que pueda hacer él su análisis, porque tiene que ver los videos. La verdad, la selección de Honduras, nosotros estamos acostumbrados a verla jugar bien. Sí. Aparte de la velocidad y la fuerza que tenemos, pero también Honduras ha sido un equipo muy duro, muy duro dentro de la cancha, y creo que a Diego le falta mucho trabajo con esta selección. Denny, deja claro, le digo, deja claro que el jugador nuestro le está haciendo, no es que no tenga capacidad, sino que lo que le está haciendo falta es esa confianza, ese grado de confianza. ¿Tú pudiste ver a Leberón con la pelota y la regalaba? Claro. O sea, una gran inseguridad con la experiencia que tiene Leberón. A eso vamos, de que jugadores como la talla de Johnny, no puede hacer que en estos momentos todavía siga con esas dificultades, porque esto es lo que demuestra eso, no le da confianza a los demás compañeros. Acuérdese que hay jugadores que por primera vez están integrando la selección, y en la selección nacional van los mejores. O sea, eso quiere decir que ahí están los mejores que están participando en su liga. Tanto extranjero como la liga nacional de aquí, de Honduras. Entonces, ¿qué pasa con estos jugadores que son los que nosotros tenemos confianza? Y jugadores de experiencia de esta talla de Leberón, también vienen a desequilibrar un poco más lo que es el trabajo del técnico. Es ahí donde tiene que hacer énfasis Diego Vázquez. Yo creo que tiene más opciones también, si ve que Leberón no está dando el ancho, pues, que pruebe otro jugador, hombre. Y para eso hay varios jugadores. Sí, yo creo que el partido de ayer era un examen. Claro. Era un examen claro que lo que buscaba es la alineación correcta para ese partido contra Canadá. Fíjense que yo veo los jugadores que juegan en el extranjero, el caso del Choco Lozano, el caso del Albert Ellis. No han tenido mucha oportunidad en sus clubes. ¿Por qué no dejar al jugador que anda en su mejor momento ahorita de la liga nacional? Hombre, es ahí donde puede entrar el Toro Bencochet. Sí. O sea, juntarlo con uno de estos jugadores, o bien con Ellis, o bien con el mismo Lozano. No entiendo por qué no le dan chance a él cuando él viene, aparte de tener buen ritmo, porque viene siendo constante en las alineaciones, y también viene haciendo goles, que le dé la oportunidad. Además, Bencochet también ya tuvo experiencia a nivel del extranjero, en Uruguay. Bueno, Denny, lo que pasa es que el caso del Choco Lozano sigue siendo ese jugador pasivo. Si lo ves, anda así. Un Jerry Benston. Igualito, sin sangre. Pero debe de... Yo no sé por dónde le correrá la sangre, pero son jugadores muy parcimoniosos, son jugadores que usted los ve de que casi en su festejo meten un gol y son bien pasivos. O sea, no tienen ese ambiente que te pueda meter activo, que al aficionado le tenga esa confianza necesaria, como decir eso, pero que son goleadores de Opal, porque se sabe que el Choco Lozano también en España, en su equipo, ha jugado, le he visto buenos juegos. Pero con la selección nacional no es lo mismo. Lo rescatable de este partido es la cantidad de aficionados que llegaron. No, eso sí, eso está garantizado en Estados Unidos, Opal, toda la colonización hondureña, como salvadoreña, como mexicana, usted lo ve, siempre llenan los estadios, porque ellos están ávidos de ver un juego de estos. Casi no es todos los días que los tienen cerca los jugadores, y más en este sector aquí de Los Ángeles.